Al menos 192 abusos sexuales y 80 miembros más que ejercieron dicha violencia son los que consigna el informe 1940-2019 sobre el fenómeno del abuso sexual de menores en la Congregación de los Legionarios de Cristo, desde su fundación hasta la actualidad, lo que sumado a los casos admitidos da un total de 367 abusos y 113 agresores. Si bien la congregación reconoce que durante ocho décadas hubo 175 casos de abuso sexual cometidos por 33 sacerdotes miembros, 60 de estos atribuidos a su fundador, Marcial Maciel, el documento entierra en sus cuatro apartados los datos sobre las agresiones cometidas por al menos 54 seminaristas y 26 curas más. El inciso C del apartado Estadísticas Globales señala que en los seminarios menores de la congregación, 65 víctimas han sufrido abuso por parte de 15 sacerdotes, otros 90 alumnos fueron abusados por 54 seminaristas. En los centros educativos de la congregación, 33 víctimas han sufrido abuso de siete sacerdotes, en parroquias se sabe de tres víctimas de tres sacerdotes, en la pastoral juvenil una víctima de un sacerdote. Estos datos no son parte de la cifra reconocida por la congregación. Más adelante se contradice al anotar. De hecho, a lo largo de casi ocho décadas, de los 74 legionarios que han abusado siendo novicios o seminaristas, 60 no llegaron a ordenarse, mientras que el resto se ordenó. En su anexo segundo, el informe presenta gráficos relacionados con el dato reconocido, 175 abusos y 33 sacerdotes que violentaron, pero no consigna en sus 10 tablas, ni los 16 de pies de página, los 192 casos y 80 abusadores extra que ellos refieren.